Hola, enseguida vamos a analizar toda la resaca que dejó el Clásico, también que falló en el FC Barcelona, el Real Madrid que se queda con el liderato después de los goles de Vinicius y de Mariano y por supuesto también el golazo de la fecha. Así que bienvenidos, analicemos la Liga con mucho Clásico para debatir. Y sin duda la gran figura del Clásico fue Vinicius, el autor del primer tanto del Real Madrid fue un agitador del partido, el jugador que le puso más ganas, más energía, lo peleó, lo luchó y al final consiguió el gol que ponía el Real Madrid por delante, luego llegaría el tanto de Mariano para el 2-0 pero Vinicius marcó la diferencia, abrió la lata para el Real Madrid en este Clásico. Es verdad que Piqué ayudó a que ese gol entrara en la portería de Ter Stegen pero sin duda Vinicius es la gran figura de esta jornada. Zidane lo puso como titular y respondió, aunque tuvo una primera parte desesperante para los aficionados blancos, lo peleó, lo persiguió y permite al Real Madrid ser líder con 56 puntos. Se queda a 1 el FC Barcelona con 55, ganó el Sevilla tercero con 46, ganó el Getafe con 45, cuarto empató el Atlético en casa del colista y aprietan también la Real Sociedad y el Valencia por abajo, pues los de siempre, Mallorca, Leganés y Español. Bienvenidos a todos, feliz semana, venimos de un Clásico, la verdad que espectacular, con mucho que analizar y con mucho que debatir, así que como siempre pues espero vuestros mensajes, opiniones, comentarios, como visteis el Clásico, qué os pareció, si sois aficionados blancos imagino que estaréis muy contentos, si sois aficionados del Barça pues no tanto, pero bueno, me encantaría compartir impresiones con vosotros en este lunes de resaca postclásico. Vamos a empezar hablando un poquito del Real Madrid, cómo vio ese partido del conjunto blanco, yo creo que todos coincidimos en que la primera parte fue del FC Barcelona, empezó un poquito mejor el Real Madrid, luego el Barça se fue acomodando bastante en el partido, tuvo tres ocasiones muy claras, una de Griezmann, otra de Artur y otra de Leo Messi que atajó muy bien Thibaut Courtois, para mí uno de los factores claves del partido, el portero, porque si no hubiera atajado esos balones probablemente la historia del Clásico hubiese sido otra muy diferente. Pero como digo, el Barça se acomodó en la primera mitad, jugó mejor, encontró los espacios que dejó el Real Madrid, pudo concretar o pudo tener esas ocasiones que no llegó a concretar, pero lo cierto es que luego la segunda parte fue otra historia totalmente diferente. El Real Madrid presionó muy bien, en bloque, con muchísima energía, de alguna manera cortó todos los circuitos de juego del FC Barcelona que intentaba por dentro, pero era prácticamente imposible y en esas jugadas luego llegaron los goles. Hubo varias de peligro, como un disparo de Isco que recuerdo que sacó muy bien ahí la mano Ter Stegen y luego después la ocasión de Vinicius que terminó en ese gol y también lo de Mariano que fue de verdad de película. Dos jugadores como Vinicius y sobre todo como Mariano que había entrado en la convocatoria, que había dejado fuera a Jovic, que yo decía no entiendo cómo puede dejar fuera a Jovic y convocar a Mariano para un Clásico cuando no ha tenido ni un solo minuto en la liga. Y bueno, lo de Mariano fue de verdad de guionista de película de Hollywood, o sea, entra el chaval ya prácticamente en el minuto 90 y la primera que tiene marca el 2 a 0. Bueno, la verdad es que son las cosas del fútbol y yo creo que por eso cada vez me enamoro más de la pasión que genera este deporte porque aunque uno haga análisis, venga con datos, con números, luego el fútbol de verdad rompe todas las estadísticas y todos los análisis previos que podamos tener en la cabeza. Pero bueno, me encantaría leer vuestros comentarios, qué pensáis, qué opináis. Voy con algunas preguntas. Mauricio Menjibar, ¿qué tal? A este chavo Vinicius le hace falta que alguien le enseñe a jugar, es muy torpe y no defiende mucho. Necesita un entrenador que lo pueda hacer mejor jugador. Bueno, yo creo que tu comentario es muy crítico. Creo que Vinicius es un jugador que, bueno, ya sabemos lo que es Vinicius. Es un jugador que le mete mucha energía, es un jugador que va a correr, que va a agitar el partido, que va a intentar el regate, el uno contra uno, pero que luego tiene ese problema de cara puerta. Al final el gol es anecdótico, que lo ayude Gerard Piqué, que por cierto le había tapado muchos balones y un Gerard Piqué, que hay que decirlo, hizo un gran partido. Para mí fue de los mejores del Barça, pero bueno, yo creo que ha sido un poquito crítico. Yo creo que Zidane es un técnico que le puede ayudar a ser un gran jugador. La Chamusca Televisión, que siempre estáis ahí pendientes de analizaros la liga. Excelente partido del Real Madrid, mucha intensidad, grande Courtois, pues totalmente de acuerdo como digo. También señalar lo bien que lo hicieron Valverde y Marcelo, dando un paso adelante para presionar a los laterales del Barça. Por ahí también se rompió el juego del conjunto azulgrana porque no había sorpresa por los lados, todo iba por el centro y yo creo que Valverde y Marcelo, que me sorprendió bastante la alineación titular del Real Madrid y yo creo que a muchos también, apostábamos aquí casi todos por Mendy el otro día, pero lo hizo muy bien. Y de hecho hay una jugada en la que Marcelo gana totalmente la carrera a Messi, que yo creo que también es una de las imágenes icónicas que deja este clásico. Cómo celebró Marcelo haberle ganado en la carrera a Leo Messi, algo impensable. Y yo creo que ahí también vimos la cara B de un Messi que no estuvo acertado, pero luego vamos a hablar un poquito más del Barça. Saludos Anita, en un partido no se definirá la liga, ¿veis que al Barça? Bueno, por supuesto que no, o sea, si hubiese ganado el Barça, si hubiese distanciado 5 puntos con el gol a veras, pues a lo mejor sí que te podría decir, uy, que a lo mejor se acaba la liga. Pero con la victoria del Madrid, un punto por encima del Barça, con todavía creo que son 12 jornadas por disputarse y por jugarse, pues yo creo que tenemos liga para rato. Porque si algo me dejó este partido también, que lo quería decir, es que no fue el clásico más vistoso. Sí para mí fue un clásico divertido, me gustó porque hubo emoción, en algunos momentos fue unida y vuelta, sobre todo en la primera parte, me divertí mucho viendo el clásico, pero es verdad que ni el mejor Barça, ni mucho menos, ni el mejor Madrid de los últimos tiempos. Ha sido en fútbol uno de los clásicos más pobres que yo recuerdo, en fútbol, en fútbol, no en emoción y en diversión, por supuesto que no. Y esto me da a pensar lo que pueda pasar con estos dos equipos en la Champions. O sea, que yo creo que tanto Madrid y Barça todavía lo que queda de temporada van a perder puntos. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Este resultado potencia el Madrid para dar vuelta a la serie frente al City? Bueno, yo creo que ganar un clásico a tu eterno rival te va a potenciar absolutamente en todo, en moral, en capacidad de creerse que se puede darle la vuelta a este partido frente al City, que creo que queda en cuantos días, bueno, es en marzo, ¿no? Estoy ya perdida con el calendario. Bueno, ya estamos en marzo. Bueno, en unos días y que puede llenar al conjunto, decían que venía, recordemos, en una mala dinámica porque había perdido partidos en Liga, frente al Celta, había empatado, la eliminación frente a la Real Sociedad, venía en una racha un poquito negativa la derrota frente al City. Por supuesto que un clásico llena de moral a este equipo. Vinicius es perfecto para el cambio de ritmo, que no defina, no quiere decir que sea un gran jugador. Yo lo digo, o sea, si le podemos poner un adjetivo a Vinicius es el de agitador, agita los partidos. No sé, es un tipo que a lo mejor dentro de un encuentro un jugador puede tener una mala jugada, una mala decisión o un error y venirse abajo. Yo creo que Vinicius no, yo creo que Vinicius es un tipo que seguirá encarando, que seguirá peleando, que seguirá corriendo y la verdad es que le ganó muy bien la partida a Semedo. A Semedo prácticamente lo dejó retratadísimo durante casi la totalidad del partido. Por aquí decís físicamente el Barça se cae en el segundo tiempo, ahora vamos a hablar del Barça. Sin duda el Real Madrid, Israel comenta, ha sido mucho mejor que el Barça esta temporada. Yo no quiero ser aquí adivina ni futurologa, pero para mí mi candidato esta temporada es el Madrid porque precisamente lo veo más fiable que el Barça. Pero bueno, hablamos del Real Madrid y vamos con el perdedor de esta jornada. Pues lo siento por los aficionados a Azulgrana, pero el gran perdedor de la jornada es sin duda alguna el FC Barcelona, no supo capitalizar las que tuvo ante Courtois, la de Griezmann, la de Artur, la de Leo Messi en la primera parte. Quizás si hubiesen conseguido anotar o si hubiesen sido capaces de materializar en esas ocasiones estaríamos hablando de otro clásico. Esa es la cara que se le quedó aquí, que se tiene. Y la cara de Messi, que fue un poema durante los 90 minutos. Piqué, ahí lo vemos, uno de los mejores. También Ter Stegen, que salvó alguna que otra como el disparo de Isco. Pero bueno, esta es la cara que se le quedó a Messi, la tengo por aquí. Me gustaría hablar un poquito de la figura de Messi, ¿no? Nos preguntábamos en The Locker Room hace un ratito si este equipo es de Messi. Pues sí, lógicamente el Barça es de Messi, pero Messi en el partido en el que se convertía en el futbolista con más clásicos del Barça, estuvo totalmente desaparecido. O sea, totalmente, yo diría, perdido, ido. O sea, tú a Messi le ves la cara y ya sabes si está bien o está mal. Y yo le veía la cara más así y la verdad es que lo veía totalmente ido del partido. La verdad es que el Madrid lo enjauló bien, el Madrid lo tapó bastante bien, solo tuvo un regate, leó Messi. Tuvo ese mano a mano con Courtois que falló y luego tuvo esa ocasión, ¿no? Donde se acercaba la portería de Courtois y luego aparecía Marcelo. La comentábamos, para mí una de las imágenes icónicas de este clásico. También hay algo interesante que yo quería comentar y no sé si estáis de acuerdo conmigo. En el Barça ocurre algo, no es extraño porque lógicamente uno si tiene al mejor jugador del mundo lo va a buscar, pero a veces ya parece que es un vicio que de alguna manera no está ayudando al Barça. Había ocasiones en las que Griezmann se quedaba totalmente solo y prefería buscar a Messi. A lo mejor lo tenía detrás o mal posicionado y él estaba en mejor posición para disparar o para intentar el disparo a puerta y se quedan, me da la sensación como colapsados, como que hay que buscar a Messi todo el tiempo y a lo mejor la solución no está en Messi o incluso De Jong. Que de verdad De Jong me ha dejado mucho a deber. O sea, De Jong-Bosquets no sé si no cuadran, si no combinan, pero no. Bueno, comentáis por ahí, físicamente el Barça se cae en el segundo tiempo, el Barça se cae a todos los niveles, físicamente, mentalmente, no era capaz de encontrar los huecos. El Madrid presionó muy bien y presionó muy alto, cortó todos los circuitos y creo que también, y lo quería comentar, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el cambio de Martin Brightwood, voy a ello, minuto 69, entra Brightwood, sale, bueno, ya había salido Arturo Vidal, creo que es por Arturo Vidal, ahora ya no me acuerdo, entonces Brightwood se pone en la derecha, Messi en el centro, sale Arturo Vidal, perdón, Griezmann por la izquierda y luego Ansu Fati porque Griezmann luego sale de cambio, tuvo una Martin Brightwood que yo decía, Dios mío, si mete eso ya hubiese sido el 1-0, pero luego con la entrada de Martin Brightwood se rompe el partido otra vez y creo que el Barça ya pierde totalmente el control y llega el gol de Mariano y de Vinicius. Mario, Piqué dice que es el peor Madrid que ha enfrentado, si fueras imagina que desastre el Barça, bueno, esta declaración yo también la puse en mi Twitter porque después del partido Piqué, bueno, dijo, no es el peor Madrid, el peor Madrid en la primera parte, en la primera parte, o sea que el Barça desperdició esa primera parte, pero hijo, Piqué, el fútbol dura 90 minutos, en la segunda parte os dieron un baño, la verdad es que esas declaraciones pues no creo que son las mejores, ¿no? para decir después de que el Madrid te haya metido dos, porque no dura 45 minutos un partido. El partido lo pierde se tiene con el cambio de Brightwood por Vidal, lo estábamos comentando antes, entró Brightwood, es verdad que si Brightwood mete esa primera que tiene, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, es muy fácil analizar el fútbol a posteriori, pero sí que es verdad que se le rompe, que se le rompe el partido porque ahí en el cambio por Vidal totalmente el partido se quiebra. Más comentarios por ahí, más del Barça, confío en la Liga, soy barcelonista. Martín, yo lo decía, o sea, mi candidato este año para ganar la Liga, bueno, cuando me lo preguntaron a principio de temporada dije que era el Barça, de hecho dije, con Messi, Griezmann y Suárez nos vamos a divertir, bueno, me equivoqué por completo. Mi candidato hace unas semanas es el Real Madrid, lo sigo manteniendo, pero bueno, yo he dicho que ahora mismo la diferencia es de un punto y que veo que el Madrid y el Barça van a perder puntos de aquí a final de temporada. José Luis Blaugrana, el Barcelona más superior que Madrid, cinco años después ganaron un clásico. Bueno, es verdad que el Madrid estaba perdiendo los clásicos en los últimos encuentros, en el Bernabéu hacía mucho tiempo que el Madrid no ganaba un clásico y yo creo que por eso también se celebró de la manera que se celebró, ¿no? Por recuperar el liderato y porque el aficionado blanco lleva mucho tiempo sin ver a su equipo ganar en el Bernabéu o al Barça. Carrillo César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carrillo? Es Messi el mejor, pero tampoco puede ponerse el equipo al hombro. Yo lo entiendo, o sea, es lo que comentábamos antes, parece que en el Barça todos buscan a Messi, ¿no? Lógicamente es el jugador más desequilibrante, ¿no? Si yo tuviese a Messi pues le daría a él el balón, siempre. Pero también yo creo que los jugadores tienen que darse cuenta de que Messi solo no puede tirar del carro y ayer Messi estuvo muy bien tapado por los jugadores del Real Madrid. Alcides, López, ¿qué tal? No es el Real Madrid el que está bien, el Barcelona anda demasiado mal. Yo creo que los dos han dejado muchas dudas esta temporada, el Madrid hasta Son Moix no estaba bien, a partir de ahí coge una racha muy positiva, luego se cae otra vez, pierde puntos en Liga, es eliminado de la Copa del Rey, pierde contra el Manchester City, tiene ese bache, ahora gana el Clásico, puede servirle como para venirse arriba y el Barça ha sido totalmente una montaña rusa toda la temporada, el Barça fuera de casa está muy mal, el Barça con el cambio de técnico tampoco yo creo que ha asentado esas ideas de Quique Setién, aquí Quique Setién a veces lo veo un poco perdido, en fin, Nelson, Barça, la plantilla muy corta, punto importante, la plantilla muy corta, mala planificación, punto también muy corta, no hay recambios, yo creo que Nelson ha estado en el clavo, ¿por qué? Porque ha tenido muchas lesiones y eso lógicamente pues no es culpa de nadie, mala planificación puede ser por la pretemporada por supuesto y por los recambios, por los fichajes y que no hay recambios, bueno es que recordemos que Quique Setién no tiene a Luis Suárez, no tiene a Dembélé, para este partido no tenía a Sergi Roberto, en fin, acumula muchas bajas y muy pocos efectivos de la primera plantilla, vamos a ver lo que pasa en la vuelta frente al Napoli. Israel, el problema es que la edad le está alcanzando a la pulga, a ver, no sé qué compañero comentó después del Clásico, no vamos a volver a ver al mismo Messi y tal, yo es que me niego a pensar eso, porque Messi es un futbolista que a lo mejor mañana en la eliminatoria frente al Napoli, coge el balón, vuelve a hacer unos regates de los suyos, marca cuatro golazos de falta, veníamos del póker de Messi frente al Eibar, ok, o sea, me niego a pensar, la edad pasa para todos, eso es así. Felipe, Ana, con esta foto Messi quedó con dolor de cabeza, yo creo que tuvo dolor de cabeza todo el partido, así que hay que darle un analgésico a este hombre porque todavía queda Liga y porque todavía queda sobre todo la eliminatoria de Champions frente al Napoli. Tobar Genoves, creo que el Barcelona mucha posesión pero sin profundidad y esto que el Madrid no tiene gol, si tuviera sería goleada, bueno pues puede ser, la verdad que un comentario yo creo que bastante acertado que sirve también como resumen de lo que está siendo la temporada del Barça, mucho pase estéril, mucho salir desde atrás, Ter Stegen sí como líbero pero bueno, el Barça también tendría que haber buscado soluciones pues por los costados que estuvieron muy bien tapados en el planteamiento de Zidane, no hubo plan B en el Barça, no lo hay, me da la sensación y el Madrid pues la falta de gol, marcó Vinicius y marcó Mariano, imaginaros. Zambar, el viernes dijiste que dudabas que iba a jugar Marcelo, ¿qué tal te pareció su juego? Pues yo sinceramente no hubiera apostado por Marcelo, yo dudaba porque yo decía es un jugador muy de Zidane, Zidane es un jugador, es un técnico que va a muerte con ciertos jugadores, un clásico es un partido para jugadores con experiencia y oye, al final le salió redondo porque Marcelo te da mucho ofensivamente pero te quita un montón defensivamente y yo pensé, digo, lo mismo Zidane quiere solidez atrás para evitar el primero del Barça y eso desconcentra o bloquea el equipo y tal, pero oye, la verdad es que le salió redonda la jugada en el planteamiento de técnicos, Zidane le ganó la partida totalmente aquí que Zidane, así que ahí viene Marcelo, que da muchas alegrías a los aficionados del mar y también les da muchos quebraderos de cabeza, pero hizo un gran partido. Recinos Israel, en el Barça el técnico está de sobra, todos hacen lo que Messi dice, Messi dependencia. Mira, hay unas declaraciones de Messi hace poco, en esas que dio a Mundo Deportivo, en las que decía que estaba cansado de que se le diera el papel de yo decido, yo soy el que digo, que jugador tiene que venir, que técnico tiene que venir, sinceramente yo a Messi lo veo un tipo callado que no se mete en eso, o sea, tampoco sabemos la realidad de lo que pasa dentro del Barça, pero bueno, Kike Zidane al final que era la tercera o cuarta opción del FC Barcelona. En fin, más, con este nivel, Barça y Madrid pueden dar pelea en la Champions, yo he dicho que no y lo sigo manteniendo, porque de las primeras cosas que he dicho cuando me he sentado en esta mesa es que me divertí un montón con el Clásico, que me lo pasé muy bien, viéndolo como aficionada de ninguno de los dos equipos, viéndolo también como periodista y analista, pero que a nivel de fútbol fue flojo, o sea, no ha sido el mejor Clásico de los últimos tiempos, ni mucho menos. Prueba de ello es que los goleadores al final hayan sido, entre comillas, invitados especiales que nadie esperaba, o sea, Vinicius y Mariano. Pero sí que lo veo complicado a nivel europeo para el Madrid y para el Barça. En fin, que me tengo guardado un golazo antes de despedir, analicemos la Liga, es este. Este chaval, si marca goles, los marca bien, marca golazos. Saúl Ñigue no tendrá muchos en su cuenta particular, en su videoteca, en casa no habrá muchos vídeos con sus goles, pero hijo, todos los que marca son auténticos golazos. Este golazo que fabrica para el empate, ojo, el empate del Atlético de Madrid, que hoy no hemos hablado del Atlético porque había mucho que hablar del Clásico, pero atención al Atlético que empató en casa del colista y el próximo partido va a ser frente al Sevilla en un duelo por la Champions. El viernes estaremos hablando de ese partido, de ese Atlético de Madrid-Sevilla y también pues de el partido que tiene por delante el Barça, que creo que es contra la Real Sociedad, si no recuerdo mal, que es un parteazo también el Real Madrid. Y bueno, mil cosas más. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Gracias por todos los comentarios que recibí ayer durante el Clásico, en la previa, en el post. Y nada, ha sido un placer compartir este ratito de charla con todos vosotros. Gracias por los mensajes y nos vemos el viernes. Chao, feliz semana.